Vamos a crear esta clase, vamos a marcar el centro de nuestra cinta, aquí vamos a poner un alfiler luego esta punta vamos a doblarlo aquí, doblarlo para adentro y posicionarlo al lado del alfiler luego vamos a voltear aquí, vamos a llevarlo para adelante y vamos a doblarlo y llevarlo aquí al lado sujetar con un alfiler, vamos a hacer otro igual y vamos a darles 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntadas a ambas y unir cosiéndolas, suscríbete en el canal para tener todas las clases, para nuestra base vamos a marcar el centro, subir una punta, bajar la otra, darle 8 puntadas, estirar, formar el lazo y aplicarlo por el principal, vamos a cortar la puntita medio inclinado y sellarlo, vamos a finalizarlo en una hebilla de 5.5 centímetros con gros de 1 centímetro, disponemos los materiales envíos en todo el paraguay, para nuestro aplique utilizaremos un pegamento instantáneo, un feltro, aplicarlo con la pistola de silicón y este es el resultado, espero que te haya gustado nuestra clase de hoy y te espero aquí para la próxima, un fuerte abrazo